Bueno, pues lo prometido es deuda. Hola, estamos aquí una vez más en DGES TV, TV Aprendiendo y ahora con la presencia de la Escuela Secundaria Técnica número 120, que nos viene a presumir, porque eso es, nos vienen a presumir sus actividades de fomento a la lectura. Quiero presentarles al ingeniero Félix Enrique Maldonado Gámez, director de la Secundaria Técnica 120. Servidor. Gracias. A la profesora Esmeralda Luis Vázquez, encargada de la hora de lectora. ¿Qué tal? Buenos días. Tenemos también al ingeniero Felipe Roberto Ramos Galván, coordinador de actividades tecnológicas y responsable de la Noche de Estrellas. Buenos días, saludos a todos. Y a la profesora Berenice Sosa Ríos, Festival de la Lectura Ecológica. Gracias, buenos días. ¿Me faltó alguien por ahí? ¿Pero por qué, caramba? ¿Nos puede decir al aire su nombre, por favor? Sí, mi nombre es Juan Carlos Román Hurtado y les voy a platicar un poquito acerca de la caminata lectora. Muy bien, pues estamos ya iniciando este programa en el que vamos a disfrutar y recorrer caminos de la lectura insospechado. Yo los dejo con nuestros invitados. Adelante. Gracias. Buenos días, soy el ingeniero Félix Enrique Maldonado Gámez, director de la Escuela Secundaria Técnica 120, la cual está ubicada en el kilómetro 40 de la carretera México-Cuernavaca, en la colonia Parres El Guarda de Tlalpan. Este día nos encontramos aquí en la televisora de nuestra dependencia, que es Secundarias Técnicas, para informarles de cuatro proyectos o cuatro acciones que estamos realizando en equipo en nuestra Escuela Secundaria Técnica 120, la cual se está transformando. Un primer proyecto que tenemos es la caminata lectora, que el próximo día 26 de noviembre, a partir de las ocho de la mañana, nos trasladaremos un grupo de profesores y un grupo de profesores, alumnos, padres de familia y directivos, a un lugar llamado La Cima. También quiero comentarles que el próximo 2 de diciembre tendremos, de manera general, nosotros, una noche de estrellas, que organiza la Escuela Secundaria Técnica 120, y también comentarles el festival de la lectura, que lo tendremos la primera semana de diciembre, que lo haremos en un lugar llamado Conocido La Cima, que ahorita le explicaremos. Se encuentra con nosotros, como ya hemos comentado, también aquí la señorita Berenice, que nos hablará un poquito del festival de lectura, la maestra Esmeralda, que nos hablará de la hora lectora, el profesor Juan Carlos Román, que nos hablará sobre la caminata lectora, y el ingeniero Felipe Ramos, que nos hablará sobre la noche de estrellas que tendremos. Bueno, en primera instancia, quiero decirles que nosotros, como escuela complementaria, complementaria al Programa Nacional de Lectura, estamos llevando a cabo una hora lectora. Esta hora lectora nos inspiró por una maestra, que aquí se encuentra con nosotros, Esmeralda Ruiz, que diariamente ella lee con sus alumnos un libro. Pero bueno, tomando la inspiración de ella, que hicimos en conjunto, trabajando en equipo, toda la escuela, desde su servidor, que es el director, los trabajadores, los padres de familia, alumnos. Estamos todos los días, por ejemplo, haciendo una hora lectora, una semana a las nueve de la mañana, la siguiente semana a las diez, y la siguiente semana a las once. El día de hoy quiero que nos comparta su experiencia, la maestra Esmeralda Ruiz, quien se encuentra aquí presente. Maestra, si usted gusta. Gracias. Bueno, el proyecto del Rincón de la Lectura lo manejamos en el taller de Ofimática. Este rincón, como dice su nombre, en un espacio del taller, tenemos unos arbolitos realizados con FOMI, en los cuales los chicos nos recomiendan una lectura, ya sea un reportaje, una noticia, algún libro, una lectura de reflexión, lo que a ellos les haya gustado y les haya impactado. Esa lectura no la recomiendan, bueno, la recomiendan al grupo en general, y nos dicen el por qué les gustó esa lectura, qué fue lo que les gustó, qué les llamó la atención, qué les impactó, si se identificaron con ella. Ellos al dar esa lectura, al dar esa recomendación, se ganaron automáticamente una manzanita, la cual se coloca en el árbol del Rincón de la Lectura. Al terminar el ciclo escolar, vamos a ver qué alumno juntó más manzanitas, y el que haya juntado más manzanitas, eso quiere decir que haya recomendado más lecturas, ese alumno se va a ganar un reconocimiento y un pequeño obsequio que se le entregará al fin del ciclo escolar. Como les dije, esta hora lectora, por ejemplo, estamos realizando todo el plantel diariamente una hora, y es complementario al Programa Nacional de Lectura. Para nosotros es muy importante que los alumnos, los usuarios de formación tecnológica, los padres de familia, los directivos y los trabajadores, se integren a cada una de las aulas de nuestro plantel, para que todos leamos. En esta primera instancia estamos leyendo libros sobre valores, sobre los valores, el respeto, ser solidarios con los demás. Ese es un proyecto que estamos realizando todos, todos los que conformamos la Escuela Secundaria Técnica 120. Hoy también queremos comentarles a ustedes, queremos comentarles a ustedes de la caminata lectora, una caminata lectora que estamos realizando, el próximo, que invitamos a todas las escuelas hermanas, a las 118 escuelas, a que si gustan acompañarnos, este próximo sábado 26 de noviembre, a partir de las 8 de la mañana, saldremos de nuestra escuela a un lugar llamado La Cima. Para que nos dé una explicación detallada de esta caminata lectora que estamos llevando a cabo, que es un proyecto complementario al Programa Nacional de Lectura, le voy a pedir al profesor Juan Carlos Román Hurtado, que nos dé una explicación, por favor. Un saludo a todos, el propósito de la caminata lectora es que la comunidad y los alumnos de Parres, en conjunción con los maestros, se involucren y entren a este torbellino de la lectura, porque leer enriquece, leer engrandece y da muchas satisfacciones. Y qué más que nuestro pueblo y nuestra escuela, ubicada en el corredor biológico Ajusco-Chichinautzin, es rica en parajes, es rica en biodiversidad, es rica en… en todas estas… es propicio para que se vincule la lectura junto con las acciones, con la activación física, por nuestro pueblo cruza lo que era la antigua línea ferroviaria C, que viaja del Distrito Federal hasta el Estado de Guerrero. Luego entonces hay un lugar llamado La Cima, que fungía antiguamente como la estación ferroviaria, denominada de la misma forma. La escuela se encuentra metros, kilómetros antes, luego entonces la idea es retomar el camino ferroviario, que ahora está perfectamente pavimentado, es un corredor biológico, es un corredor turístico que todas las personas tienen acceso a él y la idea es retomarlo y previamente se estuvieron… se delimitaron puntos donde se realizarán actividades lectoras y actividades en equipo para que los papás y los alumnos, maestros, voluntarios y todo aquel que quiera acompañarnos el sábado 26 de septiembre, se integren y nos pasemos… de noviembre, se integren y la pasemos padre, porque leer es verdaderamente enriquecedor, es divertido y esa es la otra intención, que debemos de quitarle ese sentido parco, aburrido, metódico a la lectura y debemos de trasladarla a un ambiente libre, divertido, de convivencia. Esta caminata lectora tiene un fundamento pedagógico que es la educación in situs, esta educación in situs tiene la intención de llevar el conocimiento hasta el lugar, donde surge, donde se aplica o donde es la fuente de esta experiencia. En este caso, nosotros estamos retomando, queremos retomar la identidad del pueblo de Parres para reforzarla en su comunidad y también tenemos la intención de retomar la ecología, de difundirla, de cuidar nuestros bosques, porque finalmente el corredor biológico Ajusco-Chichinautzin es una de las zonas con mayor biodiversidad, es una de las zonas con las cuales se recargan los mantos freáticos del Distrito Federal y del Estado de Morelos y tenemos que cuidarla. ¿Y quién la va a cuidar? Si no nuestros alumnos, si no nuestros vecinos, nuestros compañeros, nuestros maestros. El que conoce la naturaleza, tiene aprecio por ella, el que la desconoce, la destruye. A grandes rasgos, esa es la intención de la caminata lectora, pues nuevamente todos están invitados el 26 de noviembre, los esperamos en nuestra escuela, la Escuela Secundaria Técnica 120. Quiero comentarles que esta caminata lectora es un recorrido de 8 kilómetros, desde la escuela hasta el lugar llamado La Cima y es convivir con los muchachos, convivir con todo el personal de la escuela, con los trabajadores y los padres de familia, en este recorrido de 8 kilómetros a un lugar llamado La Cima. En este lugar llamado La Cima hay un cabús del tren, que es un lugar histórico donde por ahí pasaba el tren de México-Cuernavaca. Bueno, quiero comentarles también que nosotros el próximo 2 de diciembre, en nuestra Escuela Secundaria Técnica 120, realizaremos la Noche de Estrellas. Esta es una… estamos organizando esta Noche de Estrellas y para eso le voy a pedir aquí al Coordinador de Actividades Tecnológicas, el Ingeniero Felipe Ramos Galván, que nos explique en qué consiste la Noche de Estrellas y a la cual todos estamos invitados. Buenos días, bueno nuestro plantel está buscando promover actividades en las cuales nuestros alumnos sigan aprendiendo, sigan conociendo de la ciencia. Desde ese punto de vista nos hemos abocado a muchos programas que además estamos ejecutando, creo que estamos trabajando demasiado y desde el punto de vista de acercar también la ciencia a la escuela, se ha programado una Noche de Estrellas, que es el día, como ya dijimos, 2 de diciembre, viernes, de 6 a 9 de la noche en nuestro plantel. Esta noche de estrellas consiste en que asisten al plantel astrónomos y nos muestran, si las condiciones climáticas lo permiten, si el cielo está despejado, nos muestran las diferentes estrellas, si hay luna llena nos muestran la cara de la luna, los diferentes, vamos a decirlo así, agujeros que hay en la luna, nos explican las constelaciones y bueno, es un evento que desde el punto de vista de ciencia nos acerca a diferentes situaciones porque también platicamos sobre algunas culturas como los mexicas, los aztecas y nos hablan sobre cuestiones o relatos que hay, bueno, que se dan en estas culturas. En este evento, bueno, se hace un pequeño festival, estamos invitando a un grupo de concheros o bailarines, estamos hablando sobre poemas de la luna, estamos hablando sobre cuestiones que tienen que ver con el entorno astronómico. A partir de eso, la invitación se hace hacia todas nuestras escuelas hermanas y es un evento, si se dan las condiciones ya dije, es un evento hermoso. Bueno, todos correalmente están invitados a esta noche de estrellas, donde nos inspira la luna, un poema de Jaime Sabines. Quiero comentarles también que nosotros en las primeras semanas de diciembre tendremos un festival de la lectura, este se va a llevar en el lugar llamado La Cima, va a ser un legado externo a nuestra escuela, porque es muy importante este fiesta de la lectura. Bueno, aparte de las conferencias que nuestros propios maestros, porque vamos a trabajar con nuestros propios maestros y algún otro que ha invitado, queremos también decirles que nosotros vamos a poner unos documentos históricos, documentos históricos como un facsímil de la Constitución de hace muchos años. Quiero decirles también que tenemos el acta de matrimonio del Che Guevara, que lo vamos a poner ahí. Queremos decirles también como documento histórico, tenemos nosotros un libro en francés de hace más de 100 años y un libro de geografía de hace 106 años. Son algunos documentos que vamos a poner como para que la gente observe, vea estos documentos históricos que presentaremos en este festival de la lectura. A continuación le voy a pedir a la profesora Berenice Sosa que nos comente algo sobre este festival de la lectura. Gracias, buenos días. Bueno, como ya les habían comentado, pretendemos que este festival se lleve a cabo entre el 5 y el 9 de diciembre, en esa semana, y lo que buscamos nosotros es hacerlo en dos partes. Retomando lo que dice el profesor Juan Carlos y nuestro director, es que esta actividad salga también de la escuela, una parte y la inauguración que se haga en la cima, en esta parte del bosque y la otra mitad que se haga dentro de la escuela, para lograr hacer esa vinculación con la comunidad. Se pretende que entre todos estos paisajes, este recorrido sea una experiencia, una aventura para todos y que esta experiencia lectora nos deje algo más que el simplemente leer, sino que se lleve a más y que la comunidad participe. En la escuela hemos tenido muy buenos resultados entre docentes, padres de familia, pero también lo que buscamos es que esto impacte en la comunidad y de esa manera retribuir. En las actividades que nosotros tenemos, en las actividades que nosotros tenemos para llevar a cabo, pues son las lecturas, narraciones, algunos cuentacuentos por parte de alumnos y padres de familia, pues un teatro guiñol y una obra de teatro. Se pretende que se hagan también talleres como vitrales y que se hagan adornos navideños, pero todo eso que se haga con material reciclado, incluso que se recojan naturaleza muerta, que se hagan unas artesanías y que precisamente a la gente que se encuentra en la cima, se les den como un obsequio, como una manera de agradecimiento por esta parte que nos están a nosotros brindando de poder realizar nuestras actividades ahí y incluso que esos mismos adornos que nuestros alumnos realicen, puedan incluso salir a la venta. Bueno, compañeros, maestros, trabajadores, profesores y padres de familia de las diferentes 118 secundarias técnicas hermanas, queremos hacerle la cordial invitación para que nos acompañen a estos proyectos que tenemos en nuestra escuela, pero antes de eso quiero comentarles y quiero pedirle aquí al profesor Juan Carlos Román que nos hable del lugar llamado histórico La Cima, ¿qué es La Cima? porque todas las actividades las estamos planeando nosotros afuera de nuestra escuela, en este lugar histórico llamado La Cima. Profesor. Bueno, históricamente el pueblo de Parres surge con la creación del ferrocarril y La Cima es precisamente, como su nombre lo dice, La Cima es el punto más alto entre el Distrito Federal y Cuernavaca, está aproximadamente a 3100 metros sobre el nivel del mar y en ese punto focal se instaló el lugar donde los trenes se reabastecían de agua, como eran máquinas de vapor, ahí se reabastecían de agua y ese auge ferroviario atrajo a los pobladores principalmente de Topilejo para que los maquineros y la gente que trabajaba a lo largo del recorrido les dieran agua caliente. ¿Por qué razón? Si nosotros nos vamos, retomamos los datos que el programa GLOB nos arroja, el promedio de temperatura de esa zona es aproximadamente entre 9 grados, 10 grados, la media y en tiempo de frío la temperatura baja hasta una temperatura de menos 6 grados, eso quiere decir que los pobladores se acercaban ahí, se acercaban a la estación de La Cima para que les brindaran agua caliente y así pudieran bañarse, pudieran lavar su ropa, su aseo personal y todas estas cosas cotidianas. Entonces La Cima es la estación ferroviaria del punto más alto que se encuentra entre el Distrito Federal y Cuernavaca. También es característica La Cima porque ahí hay un… ahí parte, es la entrada del bosque o el corredor biológico a Juscochichinautzin. También como telón de fondo se encuentra una mina de basalto que se fue formando a través de millones de años, a través de la historia de la tierra y la cual brinda y nos dice a todas luces la historia que ha pasado, la historia que ha transcurrido y es testigo fiel de todos los sucesos que se han llevado a cabo ahí. Además de que es un parque ecológico, está abierto a toda la población y pues bueno, la idea es de que lo visiten, la idea es de que cuidemos la naturaleza y la idea es de que todos convivamos en un ambiente de esparcimiento, diversión y cultura. Bueno, quiero comentarles y quiero decirles que estos cuatro proyectos o estas acciones que estamos haciendo en nuestra Escuela Secundaria Técnica 120, las estamos haciendo en equipo, personal directivo, trabajadores, padres, familia y alumnos. Para nosotros es muy importante y queremos hacer la cordial invitación a todas nuestras queridas escuelas hermanas, las 118 Escuelas Secundarias Técnicas que estamos invitándolos a que nos visiten. Nuestro teléfono de nuestra escuela es el 58 49 90 93 y el correo electrónico es est-120-libe.com.mx. Estamos a su servicio, es la Escuela Secundaria Técnica 120 que en este día estamos participando aquí en esta televisora, la televisora de nosotros, la televisora de Escuelas Secundarias Técnicas, a la cual nos sentimos orgullosamente hermanados y estamos muy contentos de estar aquí con ustedes y un saludo a toda nuestra comunidad educativa, a los alumnos, a los profesores, a los maestros, a los directivos que estamos transformando nuestra escuela, estamos cambiando nuestra escuela, queremos una escuela digna y de calidad para nuestros muchachos. Bueno, pues yo quiero pedir un fuerte aplauso a esta Escuela Secundaria Técnica número 120 porque, bueno, es tan participativa, seguramente ustedes la recordarán porque es la que tiene la planta de tratamiento de aguas. No, no es la, es la 109, nuestras compañeras. La 109. Nosotros estamos en un proyecto que se llama Sistema de Captación Pluvial. Claro, ustedes fueron los que salieron en televisión. Exactamente. Yo me acuerdo de su programa en TV Azteca. Sí, en TV Azteca. Salió un programa de esta escuela con su sistema de captación pluvial. Bueno, el trabajo aquí es notable, el trabajo aquí es participativo y, bueno, se antoja, se antoja estar con ellos, se antoja aceptar esta invitación y seguramente muchos de nuestros alumnos, maestros estarán allá con ustedes. A mí se me tocó la caminata lectura, no sé ustedes, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Aquí también tenemos a César Flores, responsable de Fomento de la Lectura. Nos vamos a ir a la caminata, ¿verdad, César? La noche de estrellas. ¿Coincide la noche de estrellas con esta noche astronómica que realizan en el Zócalo? Parece que sí, ¿verdad? Bueno, se está difundiendo también en nuestras comunidades esta observación del cielo, observación de las estrellas. Ya somos parte de la naturaleza. Debemos regresar a ella y qué mejor manera, pues a través de la lectura. Creo que es uno de los caminos más bellos de los caminos que más nos van a dar riqueza, que nos van a dar cultura y que nos van a ser parte nuevamente de esta naturaleza. Pues bien, quiero comentarles que ya tienen saludos de las escuelas secundarias técnicas que están conectadas. Quiero también mandarles saludos a ellos. Tenemos a la secundaria técnica 30, a la 58, 61, 3, 56, 57, 84, 53, 75, 98, 63, la José Vasconcelos, la 100, 109, 12, 120, 44, 54 y 9. Y les comenta la técnica 3, muy interesante la información, la 120, muchas felicidades, profesor Juan Carlos, le mandan muchos saludos. De la 120 también, saludos de él, no es cierto, esta es otra escuela. Saludos del ingeniero Juan Ramón Brillante Ramírez. Les mandan también un gran saludo. De la técnica 30, gracias por participar también en DGES TV. Pues déjenme decirles que DGES TV no es un espacio exclusivo para algunas escuelas, es para todos. Y aquí, bueno, quien tenga algún proyecto, quien tenga algo que decir, pues estamos a su disposición, este servicio es para ustedes. de la técnica 63, ¿cómo es la invitación? ¿Por oficio o solo verbal? ¿Simplemente llegamos ahí? A la caminata, partimos nosotros del plantel a las 8 de la mañana, los esperamos, estamos en la colonia del Guardaparres, en el kilómetro 39 de la carretera federal México-Guernavaca. Partimos del plantel, ahí los esperamos con mucho gusto, no es necesaria ninguna invitación más. Queremos pedirles por favor, nosotros estamos cuidando toda la seguridad, en este caso por ejemplo, estamos hablando de 50 personas alrededor que vamos a ir este próximo sábado, claro, pónganse en contacto con nosotros vía telefónica y platicaremos. Si no podemos, los siguientes sábados nosotros vamos a hacer estas visitas subsecuentes, invitándonos a escuelas hermanas para que vayan un día a una escuela, la siguiente semana a la otra y así sucesivamente. Queremos hacerle esta invitación a todas las escuelas secundarias técnicas, a la 118, pero pongámonos en contacto vía telefónica y claro que sí. ¿Podría repetir el número maestro? El teléfono de la escuela es 58-49-9093, estamos para servirles. Muy bien, muchas gracias. Nos dice la 109, saludos al director de la técnica 120, el cual felicita por llevar programas como la caminata lectora. Gracias, es la escuela. Claro que sí, del 84, felicidades y gracias por compartir estrategias, pues yo creo que aquí se vale la creatividad, se vale echar mano de lo que nosotros tenemos a nuestro alrededor, en este caso, Parres es un lugar hermoso y muy bien utilizado por la escuela para este tipo de estrategias. De las 63 nos preguntan, ¿cuándo va a ser este evento, el de la noche de las estrellas? ¿Podrían repetirnos la fecha? Día viernes, 2 de diciembre, de 6 de la tarde a 9 de la noche. Pero váyanse bien cubiertos, ¿verdad? Porque el frío… Sí, el frío en Parres es muy fuerte, entonces hay que ir muy bien cubiertos abrigados. ¿No hay animalillos por ahí? Ahorita en este momento no, lo único que les pedimos que vayan bien abrigados porque por ejemplo, a las 8 de la mañana que entran a la escuela, tenemos temperaturas hasta de menos 6 grados, menos 4 grados y cuando hace calor estamos a 2 grados, 3 grados, entonces sí, váyanse bien abrigados, por ejemplo, para que nos acompañen y están cordialmente invitados. Muchas gracias, de la 48 nos dicen, buenas dinámicas, combinar la naturaleza con la lectura, pero por supuesto, de la 12, felicidades por esta iniciativa. Y bien, pues por el momento son todos los comentarios, no sé si quieran agregar algo más, se nos está acabando el tiempo. Pues queremos comentarles nosotros también que es una escuela de proyectos y aquí los protagonistas son, en este caso, los maestros, los alumnos, los padres de familia, nosotros únicamente conjugamos acciones. También en nuestra escuela hubo una convocatoria para la Escuela Verde, le voy a pedir aquí al profesor, por ejemplo, Juan Carlos Román y a los profesores que nos expliquen en qué consiste la Escuela Verde y cómo estamos trabajando toda la escuela en ello, desde el director, los trabajadores, padre de familia y alumnos. Profesor. Bueno, la Escuela Verde es una iniciativa que surge con la dependencia Semarnat en conjunción con otras dependencias gubernamentales. el proyecto lo lanzan a todas las escuelas porque la idea es de que quien debe empezar a cuidar la naturaleza son nuestros alumnos, se les debe de enseñar a cuidar la naturaleza, a reciclar, a reutilizar y a renovar todo aquello con lo cual, o de lo cual puedan echar mano. Luego entonces la Escuela Secundaria Técnica 120 adopta este proyecto y lo maneja en cinco ámbitos distintos que es reciclaje de residuos sólidos, es cuidado del agua, cuidado de la electricidad, acciones ambientales comunitarias y uno de los principales ejes que tiene este proyecto Escuela Verde es la educación que se tiene que tener para con los profesores y con los alumnos que es educación ambiental. Luego entonces bajo estos cinco bloques o bajo estos cinco ámbitos de trabajo la escuela está proyectando una serie de actividades para que nuestros alumnos a través del ejemplo, a través de las acciones y a través de todo el trabajo científico que se hace por medio de esta situación de cuidar al medio ambiente y del deterioro tan fuerte que se está haciendo pues nuestros alumnos sean los principales protagonistas de llevar a cabo toda esta conciencia y de llevar a cabo todas estas acciones que finalmente van a desencadenar en que nosotros tengamos pues un mejor planeta, un mejor estilo de vida y un aire limpio, un agua potable, un suelo fértil, entonces todas estas acciones se están llevando en la escuela a través de estos cinco bloques. y aquí tenemos a la maestra Esmeralda que es la encargada de llevar el rublo de manejo de residuos sólidos para lo cual se vinculó con el ámbito de proyección del trabajo comunitario que lo lleva la profesora Lupita Islas Barrón donde lanzan una convocatoria abierta a la escuela la cual consiste en que los alumnos lleguen a la escuela la mayor cantidad de PET posible para diseñar y construir un invernadero con PET. Luego entonces en ese invernadero lo que se pretende hacer es con el mismo PET utilizarlo como germinador de árboles los cuales servirán para reforestar las zonas devastadas por incendios talamontes y toda esta acción que tanto deteriora a esta zona de captación de agua. Entonces la maestra le pedimos que nos explique un poquito cuáles han sido los resultados de esta convocatoria que se lanza, cuál es el avance que se tiene y pues que nos enriquezca un poquito que nos amplíe el panorama. bueno la verdad ha sido muy satisfactoria la respuesta de los alumnos hemos recolectado muchísimo PET se hizo un concurso interno el grupo que que tuviera más o que recolectara más PET es el que iba a ayudar a hacerlo del invernadero ya salió un ganador la verdad ellos son muy entusiastas ellos han participado mucho se les entregaron unos contenedores para la separación de su de la basura dentro de su de su de su salón y hemos tenido muy buenas respuestas nos han ayudado mucho a separar la basura lo cual a nosotros que nos toca ese esa área nos ha costado menos trabajo al momento de separar la basura hemos recibido muchísima cooperación de parte de los alumnos y parece que tienen la idea tienen las ganas tienen el entusiasmo y eso es lo que nos ha ayudado muchísimo a llevar este proyecto dentro del plantel pues una formación integral un gran equipo de trabajo se nota la participación el entusiasmo no sólo de los maestros de los alumnos y los padres de familia en esta escuela secundaria técnica número 120 se nos acaba el tiempo seguramente haremos más programas con esta escuela es ejemplo ejemplo del trabajo de equipo del trabajo ecológico y la concientización y finalmente bueno llegó una felicitación a todos los maestros de la secundaria técnica número 63 que les mandan un abrazo muy fuerte bueno pues por el momento despedimos esta transmisión quiero darle las gracias al ingeniero Félix Enrique Maldonado Gámez director de la técnica 120 si me permite un minuto únicamente para agradecer al licenciado Manuel Salgado Cuevas a nuestro director técnico Juan Evares y al profesor César Flores por todo el apoyo que nos han venido para estos proyectos la escuela secundaria técnica se convertirá se transformará en la escuela de proyectos donde estamos trabajando todos en equipo en la parte directiva los docentes los trabajadores los maestros y los padres de familia muchísimas gracias gracias a ustedes también quiero agradecer a la profesora Esmeralda Ruiz Vázquez responsable de la hora lectora al profesor Juan Carlos Ramón Hurtado Román Hurtado perdón responsable de la caminata lectora al ingeniero Felipe Roberto Ramos Galván coordinador de actividades tecnológicas y responsable de la noche de estrellas gracias y a la profesora Berenice Sosa Ríos festival de la lectura ecológica pues nosotros nos despedimos por el día de hoy mañana tenemos programa especial déjenme contarles que vamos a celebrar el segundo aniversario de DGES TV con invitados especiales vamos a tener transmisiones toda la mañana continuas en radio y en televisión no se despeguen aquí de DGES TV porque DGES TV te ve aprendiendo hasta la próxima no se despeguen 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 ¡Soy el médico, médico, médico!